Secretario, certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Señora Presidenta, me permite informar que efectivamente hemos recibido la moción del asambleísta Mariano Curica Maguamán en su calidad de ponente del informe mediante demorando el número ANC SAP 2022-0357M que con su autorización doy lectura. Asunto, moción, votación para la aprobación del articulado final del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. De mi consideración. Por medio del presente y conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito elevar a su digno conocimiento la siguiente moción. La votación para la aprobación del articulado final del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados con la incorporación de los cambios sugeridos en el desarrollo de la sesión plenaria 773. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta ponente del informe Mariano Curica Maguamán, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Hasta ahí, señora presidenta, la moción que ha sido ingresada por escrito. Señor secretario, tome votación, por favor. Conforme su disposición, señora presidenta, procedemos a consignar la votación de la moción presentada por la asambleísta Mariano Curica Maguamán. Una vez que ha llevado adelante su exposición, el asambleísta ponente de este informe, el legislador Mariano Curica Maguamán, además presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria que se encargó del trámite del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, inicia ya el proceso de votación. Recordemos que este informe ya fue debatido en segunda instancia. En aquella oportunidad, en la sesión que se desarrolló el pasado 17 de mayo, había solicitado el asambleísta ponente tener ocho días, de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, para que en la comisión analizar las observaciones que se presentaron en el debate. Te aprovechamos también para dar la bienvenida a Belkis Sánchez, periodista de TVL. ¿Qué tal, Belkis? ¿Cómo estás? Diana, ¿qué tal? Estamos aquí justamente llevando a ustedes esta transmisión de Asamblea en Pleno luego de haber cumplido la previa de esta transmisión justamente para televisión legislativa. Se procede ahora mismo con el registro por parte de los asambleístas luego que hemos escuchado al ponente del informe, al asambleísta Mariano Curicama, quien ha expuesto todos aquellos cambios que se han considerado en el texto final ya de votación de este proyecto de ley. Con esto procede el registro de los asambleístas y por ende, en pocos minutos más tendremos ya también la votación como tal. Cabe destacar que este era el único tema que quedó pendiente en agenda para su trámite. Puedo reiterar o recordarles a ustedes que están siguiendo esta transmisión que para horas de la tarde, 16 horas, tenemos convocatoria a continuación de sesión de Pleno en donde en agenda quedaron varios temas pendientes por tratar y ustedes, por supuesto, podrán seguir esa sesión a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional por Asamblea en Pleno. Ahora mismo estamos en la continuación de la sesión 773 y el proyecto de ley para la fijación del precio de la leche que luego de haber cumplido su segundo debate será sometido a votación. El asambleísta Mariano Curicama, ponente del proyecto, dijo que subrayó que se concretará la anhelada justicia social para los productores de leche del país. Detalló las observaciones incluidas en el texto final para votación en temas como cadena láctea, definiciones, competencias del ente rector de agricultura y ganadería, fortalecimiento asociativo, responsabilidades del INEAP y del INEN, entre otras que fueron expuestas por el asambleísta al momento de presentar este texto final para votación. En el registro ya 116 asambleístas se han registrado en este proceso que lleva adelante la Secretaría General. Vamos a observar o vamos a contar a ustedes algunos aspectos de este proyecto de ley en lo que se refiere al capítulo de responsabilidad de los entes rectores. Se encuentra el artículo número 6, que es uno de los artículos que fue modificado tras el segundo debate. El artículo 6, ente rector de agricultura y ganadería, es la institución rectora del sector agropecuario y será responsable de formular la política nacional. Normará, regulará, promoverá y sancionará las actividades relacionadas con las acciones que permitan el desarrollo y sostenibilidad y productividad del sector ganadero, productor de leche del país. La Autoridad Agraria Nacional coordinará con las demás instituciones del Estado la regulación de las actividades de las personas naturales o jurídicas inmersas en la cadena láctea, ejecutará la vigilancia y el control de dichas actividades e impondrá la sanción de los incumplimientos a la presente ley. El ente rector fomentará que la producción láctea adquiera la leche cruda directamente a los productores que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren su inocuidad y trazabilidad del producto. Hasta ahí el texto del artículo 6 del proyecto de ley. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el articulado final del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados conforme moción presentada por el asambleísta ponente del informe Mariano Curica Maguamán. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Con 117 asambleístas registrados inicia este proceso de votación como siempre son cuatro las opciones. El voto afirmativo que usted lo puede reconocer quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL y redes sociales con el color verde, el voto negativo que se marca con el color rojo, el voto en blanco con el color del mismo nombre y la abstención que se marca con el color azul. Avanza la votación a esta hora. En efecto, 117 asambleístas registrados de 137. De las opciones que tienen a disposición los asambleístas hasta este momento hacen uso de dos. El voto positivo que ya supera el número de 50, 54 ya, y esa cuenta va avanzando. Y nueve son las abstenciones. No hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco hasta este momento. Vamos a esperar todavía unos minutos más hasta que avance el proceso de votación y de esa manera conocer ya los resultados por parte de la Secretaría General. No se descarta que pueda existir luego de los resultados un pedido de reconsideración que un poco es ese mecanismo para poder dejar en firme aquello que ha sido resuelto por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que el Pleno se pronuncie este proyecto de ley deberá pasar al Ejecutivo para que el Presidente de la República en su calidad de colegislador pueda hacer las observaciones del caso en torno a esta iniciativa legal. Esto es parte del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Algunos aplausos provienen de determinadas bancadas aquí en el Pleno, ya que hasta el momento el voto afirmativo ha superado los 103. Se cierra la votación. Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 103 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 14 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados.